Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los seguidores de Abismo Live que nos acompañan en este viernes. Antes de empezar, solo me gustaría comentarles y agradecerles por la paciencia. Ya estamos poniéndonos al corriente con los jumps, ya faltan muy poquitos jumps para estar a la par y para estar en orden y a tiempo con todo. Como pudieron ver, el día de hoy tenemos Casa Yen aquí en el estudio. Tenemos una banda de músicos multi-instrumentistas muy talentosos, directo del sur de la Ciudad de México. Es un proyecto joven, pero un proyecto muy interesante. Ahorita los van a ir conociendo poco a poco. Es que con ustedes, mis hermanitos de Microniverso. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo andan? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿A vos estás? A vos, a vos. ¿Cómo han recibido? Venga, venga. Como saben, el abismo es su casa, ¿vale? Como dijimos en el intro de esta entrevista, es un proyecto joven que tiene, por decirlo así, tiene muy poco que van empezando, pero es un proyecto muy prometedor. Y a pesar de que ya muy poco tiempo ya están grabando su primer material y andan en eso, ¿cómo van con eso? ¿Ya están listos? ¡Uy, qué sorpreso! Es ok, ok, ok. Me gustaría hacer un breve repaso por la historia de cada uno de ustedes para que nuestros seguidores los vayan conociendo. Porque, como comentamos igual, son multi-instrumentistas cada uno de ustedes y eso me parece muy interesante. Entonces, vamos con Hugo. Es vocalista y guitarrista de esta banda. Cuéntanos un poco sobre tu historia. O sea, ¿de dónde podrías decir que surgió tu amor por la música? Bueno, surgí desde chico, ¿no? Bueno, todos supongo que esa intensidad que tienes con la música nace desde tus padres, tu ambiente. Ya se nació conmigo. Mis padres son también muy antes de la música. Ok. Escuchan cualquier género, entonces, pues, todo eso me acuerdo. Vino de familia. Ajá. Claro, claro. Como nos comentas en tu presquita, en el presquita que nos enviaron, entonces, viene de la familia. Sí. ¿Tus papás son músicos? No, no son músicos. Pero les gusta mucho la música. Aman la música. Ok. Digamos que de ahí saqué también como mi onda rock. Ok, ok. Entonces, pues, sí, tengo mucha inspiración de ellos hacia lo que me enseñaron. Ajá, lo que te enseñaron a escuchar, ¿no? Sí, sí. Sin poder decir así. Pero igual nos cuentas que tienes, o sea, fuiste como influenciado por varias bandas de rock, como mencionas, de diferentes épocas, ¿no? Como cuáles, ¿no? Pues, mi banda favorita son los Beatles. Ok, ok. Entonces, pues, empezamos de... Por eso el penado, güey, ¿o qué? Ahora entiendo. Es música italiana, ¿no? Los Beatles, este, los Doors, los Rolling Stones, el Queen, etcétera, ¿no? Y yo, no, un poquito más actual, yo admiro mucho a Nathalia D'Aporcade, este, Julieta Venegas. Ok. Eli Guerra. De ahí es donde sale como un poquito más mi inspiración. Como con las letras. Tu lado como balada, ¿no? O sea, esta fusión que tienes, tal vez, entre este rock independiente, güey, con esta baladita pop, güey, se podría decir así, güey. Sí, exactamente. Ok. Porque, aparte, empezaste muy, muy joven, ¿no? A tocar la guitarra desde los 10 años. Desde los 10 años, gracias a mi abuelo, que me regaló mi primera guitarra. Ok. Yo pude, digamos, desenvolverme. Ok, ok. Musicalmente. Tal vez no como quisiera, ¿no? Ajá. Que tuviera un instructor. Ok. Que pudiera, pues, encarrararme a lo que es la música. Pero, pues, poco a poco pude ir puliendo esos detalles que me faltaban. ¿Era guitarra acústica o era eléctrica? No, era eléctrica. Hasta eso lo primero que tomé fue eléctrica. O sea, directo. Directo a los madras. Ok. No, no pasen los días. Entonces, ¿qué no tomaste clases? O sea, ¿fuiste totalmente autodidacta? En, creo que en mis 8 o 10 años, pero, no, este, sí, no, sí, sí, sí. O sea, ¿qué está a los 10 años? A mis 5 años, más bien. ¿Cómo hasta los 15? ¿Cómo es? A los 15, 16. A los 16, este, ya pude tener un profesor. Ok, ok. Lo que es mi bachillerato. Ok. Y ahí es donde los conocí a ellos. Ok, ok. Donde pude, digamos, ya pulir y ya aprender, este, pues, la teoría. Porque no, no sabía como tal. O sea, lo hacías de manera empírica. O sea, tú fluías con la guitarra. Sí, sí, sí. Perfecto, perfecto. Y tú ya más adelante vamos a llamarlo como estos, estos clases, ¿no? Sí, exactamente. Perfecto. Bueno, ahora me gustaría pasar contigo a ver, eres igual vocalista de esta banda, por lo que nos cuentas en el Preskit que nos enviaste, tu influencia viene así directamente de tus papás, ¿no? Sí. O sea, tu mami canta. Sí. Nos comentabas en el Preskit, ¿qué canta? De toda la vida creo que mi mamá canta de todo, pero más se ha enfocado en lo regional mexicano. Ok, ok. Sí, no sé, bueno, le tengo envidia de la buena porque, pues, la verdad es que ella sí me enseñó más la potencia, ¿no? Ok. Creo que es la voz, todo... En el regional como que tiene mucha potencia vocal, ¿no? Y yo, pues, en mi voz creo que la saqué más, eh, más tranquila. Ok. Pero, el tener esa influencia de ella, ¿no? De una potencia vocal me ayudó también a ponerme retocada cada vez que yo intentaba cantar, ¿no? Ok. Y desde chiquita tuve la fortuna de tener una buena, pues, maestra que también... ¿Ella te enseñó a cantar? Sí. Ok, ok. No directamente, vaya, porque ella tampoco estudió música, es un de los años frustrados, pero lo poquito que yo sabía... Fue viéndola, o sea, creciste viéndola con toda esta influencia, ¿no? Desde el regional mexicano. Pero es como muy curioso, o sea, porque de este lado tienes el regional mexicano, pero aparte de tu papá, en sus momentos fue DJ, ¿no? Sí, fue DJ. ¿Pero qué te llamaba? ¿Música electrónica? ¿O ahora DJ como de fiesta? Son ideas. Sí, sí. ¿Cómo era? Sí, con mi padrino. Ajá. Nos empezaron a sacar música mezclas, ¿no? Más que nada. Se guiaban mucho en lo que es, este... Pues sí, los sonideros. Ok, ya era como sonideros. No, es que la verdad es que no se enfocaban en algo, creo que de ahí ya también saqué lo autodidacta, porque siempre sacaban de todos lados. Ok, ok. ¿Cómo fue tener una infancia rodeada por los músicos? Ni a dónde hacerte, tal vez si no te hubiera gustado la música, no hubieras podido sobrevivir a él, ¿no? ¿Cómo fue esta infancia? Híjole, pues es que fue... A mí, en lo presentado me gusta mucho, aparte de mi infancia, porque yo estuve más ha llegado a una adultez. Ajá. Yo, cuando platico, pues, con personas más cercanas, por ejemplo, o es que... No, pero es que yo siento que no disfruté de mi infancia, ¿no? Porque estaba más enfocada en algunas cosas, como muchos sueños, ¿no? Muchos sueños muy distintos, ¿no? Esto de la música, pues, viene desde que yo era niña, ¿no? Ajá. Entonces, no sé, igual creo que esta hambre, ¿no? Ajá. Incluso jamé yo sola. Exacto. Es a donde quería llegar, o sea, ¿cómo fue construir tu propio camino? No sé, tienes estas referencias, pero tú tuviste que abrir tu propio camino, hacerte paso y también demostrar que tú también podías cantar y hacer lo que te gusta. O sea, ¿cómo fue este camino? ¿Fue difícil? ¿Fue complicado? ¿Qué tuviste que hacer, adquirir tú por tus propios gustos musicales, no? Pues, yo pienso que no fue tan difícil como otras personas que he conocido que la han pasado de verdad complicada, ¿no? Ajá. Hasta eso, pues, agradezco que he tenido mucha facilidad para llegar a este mundo de la música. Ajá. Soy una persona muy sociable que le gusta hacer amigos y eso me abrió muchas puertas, ¿no? Claro. Llegó un momento en el que muchos años de mi vida nadie sabía que yo cantaba, nadie sabía que yo escribía canciones, ¿no? Ajá. No sabía cantar, no sabía tocar guitarra, no sabía, bueno, absolutamente no sé nada de teoría, ¿no? Ajá. Lo que sé lo he aprendido yo sola. Ok. Hasta llegar al bachillerato, que fue igual que nos conocimos, fue que tuve un pequeño acercamiento a través de lo que yo aprendía, porque igual siempre como me he impulsado a que yo aprenda por mí misma. Claro, claro. Y aparte de ser totalmente autodidacta, yo creo que eres una persona que nació con un don, ¿no? O sea, ¿cómo se logra aprender a cantar por medios propios? Yo digo, es uno de mis sueños frustrados, lo he intentado y 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 no puedo, veo a ti, te veo a ti como cantas y que no has tenido como esta educación musical o esto, digo, es impresionante, ¿no? Pero además de cantar, como comentas también, eres compositora, ¿de dónde podrías decir que nace en la inspiración de tus canciones o este lado de la composición? ¿De dónde viene? Es que una inspiración, creo que yo podría decir que la inspiración pues siempre ha sido en esta vez. Ok. No tengo una inspiración fija porque siempre han sido etapas importantes de mi vida en las que he tenido pues esa inspiración base que me ha ayudado a moverme en otros tipos de música, ¿no? Al principio, como decía, pues a un principio de mi edad, niñez, por ejemplo, yo no iba al kinder, ¿no? Ok. Y de repente llega un día en el que yo digo, mamá, quiero ir a la escuela. Ok. Y mi mamá no me llevaba a la escuela, ¿no? Ok. Y yo ya sabía leer y escribir. Y entonces esto que me ayudó, también me impulsaba incluso a hacer canciones de cosas de niños, ¿no? Claro, ¿no? Que el payasito y así. Pues sí, se escucha un ojo, pero la verdad es que sí. Y estas etapas me hubieran estado así complementadas. Igual cuando llegué, cuando crucé con Hugo, este, que por él fue que yo decidí en todo el taller de música, me lo quería ligar. Ok, ok. Él, hasta ese momento, fue otra influencia. Ok, caíste en su trampa, caíste en su trampa, caíste en su trampa, su trampa, su trampa. Perfecto. Vamos con el buen ángel. Eres bajista de esta banda, pero tengo entendido que desde hace algunos años, antes de tocar el bajo, así como nos comentaste, me hizo este día, tocabas el corno francés, ¿verdad, güey? Bueno, empecé, ¿qué es el corno francés? O sea, ya estoy investigando para nuestros seguidores. ¿Qué es el corno francés? Bueno, el corno francés, pues, es un instrumento de orquesta sinfónica principalmente. Es un aliento, o sea, soplándole a una boquilla. Claro, claro. Es de metal, o sea, Jesús unido es muy, pues, como tipo trombón, tuba, trompeta. Claro, claro, claro. Esto empezó a los 12 años, cuando entré en la secundaria. Ok. Mi secundaria, pues, era privada, güey. Ok. Bueno, el señor francés. ¿Por qué? Ok, ok. Era tan exclusiva que dijiste corno francés. ¿Qué le das a la francia? ¿Qué le das a la francia? ¿Qué le das a la francia? Es una simunaria privada. Ok. Entonces, una materia de cajón que nos daban era música. Y teníamos que escoger un instrumento de orquesta sinfónica. Güey, pero ¿por qué? ¿Por qué un instrumento de viento? Digo, debe ser muy complicado. Ajá. Bueno, pues, me llamó mucho la atención este... El sonido, más que nada. Como que ese sonido que daba, como que no es muy agudo ni muy grave como una tuba. Ok. Me llamó mucho la atención. Ok. Y pues, ahí me metí el corno francés. Y aprendiste en la escuela, o sea. Exactamente. Se dieron como los cursos. Y enseñaron. Ajá. Y pues, de ahí. Y en esta manera secundaria, también te cuentas que tomaste clases de canto en el coro. Exactamente. O sea, también canto. Ajá. Ok. ¿Y cómo fue? O sea, ¿las clases venían de la mano o fueron aparte? Pues, solamente fue por un año. Ok. Este... Por ejemplo, nos daban la clase de música de dos horas. Y pues, una hora la dedicamos al canto y luego la otra hora era instrumento. Ok. Entonces, ibas como complementando poco a poco. Exactamente. Aunque fue por un tiempo breve, ¿no? Pero, o sea, ¿de dónde salió este amor por la música? Porque desde muy pequeño estuviste como con esta instrucción, esta educación en música. Pues, realmente, pues, de ahí, de la misma secundaria, como que escuchar la música que tocaban en mi secundaria o que nos enseñaron, pues, fue así como que, guau. Me sorprende cómo las personas se expresan sin necesidad de palabras. O sea, simplemente con un instrumento de cuerdas, con un instrumento de viento, con una percusión. Ok, ok. ¿Y en qué momento dieron el paso? O sea, ¿sabes? Cantar. Estabas aprendiendo a cantar. De pronto paraste las clases de canto. Estabas con el corno. ¿Y en qué momento dieron el salto a la guitarra? Ah, eso pasó a la preparatoria, que fue donde los conocí. Ok, ok. Entré al taller de música justamente para aprender guitarra porque, primero, mi hermana tenía una guitarra. Y, pues, dije, pues, ¿por qué no aprendo ya? Y, aparte, porque la clásica, la clásica de Me gusta Mamora, güey. ¿Qué es la canción? Ok, ok. ¿Hola, Liliana? Todos saludos a Liliana. Hola, Liliana. Que es un clásico, lo bueno. Pero, fue por eso, justamente, como que entré a las clases de guitarra para aprender. Y, aparte, ya más adelante, junto con la guitarra, retomar las clases de canto, ¿no? Exactamente. ¿Por qué retomarlas? Pues, justamente, como que quería retomar eso, como que ya se veía de la sombra, adaptarlo ahorita, mi voz ya más. Madura, ¿no? Va evolucionando la voz. Exactamente. ¿Y sigues con clases de canto ahorita? Ahorita no, pero, pues. ¿Por qué empezaste con el bajo ahora? O sea, no, digo, no, no, te llena, güey, que te llena, güey, que te llena, güey. Te llena mucho, güey. Exacto, no tienes llenadera, güey. ¿Y el bajo cómo es? Pues, justamente después de una presentación que tuvimos, este, pues, un dato que estaba en internet, pues, nos va a tocar el bajo y dije, pues, igual con el corno francés, me llamó mucho el sonido, así. A mí me gusta mucho de eso. ¿Sabes qué te imaginas? Pero también cuando el corno, eh, me gusta mucho de eso. Y agarras el corno, pero también cuando la que estaba, a mí me gusta mucho de eso. Y pues, bueno, justamente vi como que las técnicas que podías hacer en el bajo, que no solamente con dedos, con slap, con plumilla. Claro. Pues, me llamó mucho la atención como que las diferentes cosas que podías hacer con el bajo, más allá de solamente de la tonta. Ok, sí, claro. Como hemos comentado en algunas entrevistas, el bajo lleva el ritmo. Exactamente. Más allá de seguirlo, tú vas marcando con tu batería, güey. No, estás como que llevando con que el sentimiento, más que nada. Claro. Y entre todos los instrumentos que sabes tocar, ¿cuál podrías decir que es tu favorito? Creo que sí, el bajo. ¿El bajo? Sí. ¿Sabes tocar algún otro instrumento aparte? Pues, intenté tocar la flauta, dulce. Ok. No te dije en un tiempo, pero... No sabía de la escarabella. Ok, ok. No te dije. Ok, perfecto. Pues vamos con el último y no menos importante. Juan Damián, ¿estás allá? Si no lo han visto. ¿Eres baterista de la banda? Efectivamente, sí. Ok. Pero no solo sabes tocar batería, por lo que tengo entendido, ¿sabes tocar todo tipo de percusiones? Ajá. ¿De dónde aprendiste? En una orquesta, a los 10 años, nos acabamos de mudar, La Gustavo Madero Zona norte de la ciudad Y al sur Mi papá se está en el sur, creció en el sur El sur es bonito No es por nada Me encanta el sur, hay más verde Perdón No conozco el reclusario sur Nos estás diciendo marihuana Ok Entonces Fue justo el tema de la mudanza Mi mamá empieza Como a moverse en esta onda Siempre nos tenía un montón de actividades Clases de natación No sé, todo eso Y vio por ahí Una convocatoria A la Orquesta Sinfónica de Tlalpa 2011 me parece Empezó el proyecto Ahí en el centro de Tlalpa Saludos a casa Ya Entonces Fue La inscripción Llevar papeles Mamá fue la que movió todo Pero A todo esto Perdón Me va a tener que ser una regresión A los tres años Hubo una fiesta En una casa De una tía Iba al grupo de mi abuelo Que también toca el bajo Son los de mi abuelo Si lo ven Saludos Perfecto Ok, saludos 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 Pero en aquel entonces Mi papá me llevó cargando A siempre los instrumentos del grupo Ok Piano Batería A guitarra Pero él me dice Que yo me iba a los tumores Lo tengo muy vivo ese recuerdo Ok Porque siento que inicia todo eso De la batería De las percusiones De hecho hay una foto por ahí En donde estoy sentadito así Todo chiquito De clenque No sé qué hora Ok Y con la foto Calma Estoy ahí Sentado en el banco Y lo tengo muy vivo Y desde ahí como que Dije Voy a ser un gran baterista Y conquistar el área Al metro Ok Entonces Fue como el paréntesis Mi mamá nos inscribe A clases de orquesta Me dan toda la sección que hay Cuerdas, violines Metales, alientos Pero yo dije No, es que yo quiero batería ¿Qué crees? No tenemos batería Es una orquesta Sí, claro Bueno, ¿qué se les llama? Los tambores Ok ¿Cómo se llama eso? Ah, percusión Que es la percusión Todo lo que se toca Con maquetas O con las manos Más que nada, rítmico Claro, claro Y me metí ahí Entonces dije A fuerzas Conocí a un gran profesor Ajá El maestro Armando Chantla le decía Chantla Saludos Armando Chantla De marido A ti tengo Las tonas dañadas Ok Entonces El señor Me empieza a meter En este mundo De la percusión Y se me hizo muy fácil Ok Llevar el ritmo Llevar la melodía Ya fue como Todo el proceso De leer De a primera vista Teoría Lo llevamos Todo así Solfeo Rítmica Entonces es De que También mi papá es músico Mi abuelo es músico Mi bisabuelo fue músico Ok Entonces Como que ya lo traes Claro, claro Se me facilitó bastante Claro Al grado De pronto Así como Oye ¿Por qué está tocando La marimba Si están los timbales? Entonces vas brincando Como instrumento De instrumento O tronco Ajá Perfecto Es que son Con vaquitas O sea Estás En los timbales Ahora tú pasas la tarota Ahora los platos Ahora la O sea La batería desarmada Básicamente Claro, claro Sol cada uno En un instrumento específico Tarota, bombón Platillos Claro, claro De etc ¿A qué edad te inscribieron En esta orquesta? Diez años Güey, güey ¿Por qué siendo un niño De golpe No te inscriben En la clase de canto De guitarra ¿Por qué directo En una orquesta Sinfónica? Porque era lo que había O sea Mi papá A pesar de ser músico De tener buenas bases No fue como Para centrar a sus hijos Y decir Oye Mira Te enseño esto Toca la guitarra Toca el bajo También un poco de batería Y piano No sé Pero su principal instrumento Se lo hago Ok Pero nunca fue como de Mira, te voy a enseñar Lo que yo sé De la música Fue como ¿Sabes qué camino agarrar? Yo me acuerdo que siempre Cuando empecé Con otros instrumentos De cuerdas Le dije Oye, ¿esto cómo se hace? Oye, ¿esto cómo ¿Cómo aplica? Y ya Era la explicación Y la clase Con mi papá Músico estudiado Frustrado Por tener hijo A los 18 Pero Te quedé un pa Pero Son cosas Como que Dentro de la familia No fue así De imponerte la música O sea, sí Fue como que Libre a A elegir Ajá Pues tú fuiste para allá Ajá, entonces Así como que Solita la vida Da vueltas Porque aparte Como comentas Tocas más instrumentos Aparte de todas Las percusiones Tocas que Piano Piano Guitarra Batería Guitarra Bajo Ukelele Ok Recientemente Aprendí aquel instrumento Ok, ok Mi hermana Mi sueño Me empezó a enseñar violín Ok Entonces Más que eran como Instrumentos melódicos Armódicos Fue lo que Empecé Como a tener el gusto Y si no fueras Baterista de esta banda Que te hubiera gustado Tocar De todo tu repertorio No Es que A pesar de que Tengo Buenas bases Prefiero mil veces La batería Entre todas las Percusiones La batería Entre todas La batería Ok, ok Ya va Más como mi persona Y voy a aprovechar Para abrir Y comentar esto Soy muy introvertido No me gusta Como platicar Tanto con la gente He aprendido A tener que hacerlo Porque el mundo Está yendo No, pues perdón Por hacer Pero una entrevista Me viene a platicar No No Pero La batería Es como Mi Esta Esta como Segundo Mi esencia Básicamente En la que Te sientes Realmente Ser yo Desenvolverme Entre tambores Y platillos Y no tener que decir Ni una sola palabra Nada Es como Esta parte De que Me desenvuelvo Suelto todo lo que soy En medio de paquetas Tambores Y platos Y me llama la atención Que digas que eres Un poquito introvertido Porque desde el momento En que yo te digo Así tu vibra Se me hizo muy chida Ya comentamos Esta anécdota En las vacas verdes Que estaban como Cierta bandita Ahí como Estando Y empezaron Con lo del País del Rodeo Y tú solito La tocaste Y eso Fue como Güey Que buen pedo Este canal Rifa Rockeda Gracias Porque aparte En medio de una banda De rock De rockcito Tocas el País del Rodeo Fue como Güey What the fuck Que esta pasando Aquí Es todo muy chido Siento que esto se debe Como que He tenido muchas Suplecias Entonces Me gusta como que Me gusta mucho La versatilidad Claro Si tocas Todos los instrumentos Claro que es Al inversatil Pero también Como algo De relaciones Interpersonales Poderme Desenvolver Lo mismo Con alguien Que te habla Así como Todo fresa De la polanco Pero dentro Alguien que te quiera Vende a sus papales Porque ya De pronto no tiene Para vender tu más ¿No? Es como Ser esa parte De desenvolvimiento Que he aprendido Gracias a la batería Claro Es un instrumento ruidoso Que te analiza Que si no lo sabes Si no tienes buen volumen Si no tienes buen ritmo Nada más andas haciendo El ruido de un pendejo Claro Pero si sabes Tener como estas Otras bases Ajá Te forman como Entonces También mucha De mi personalidad Se le doy a la batería Perfecto También aprendo Un pucería Ok Bueno ya Hablando de Micro Universo Como banda Ya nos adelantaron Que se conocen En la prepa Los cuatro Ok ¿Quién me puede contar Cómo fue este Mágico momento? O sea ¿Se conocieron todos juntos? O fue Se fueron conociendo No es que fue Periódicamente O sea Bueno Yo fui como El primero Que estuvo en el Ok A ver A ver Si empiezan Quien va a ser Esta historia Es que bueno Casi La primera semana De bachillerato Yo me metí ¿No? Y a mí De hecho Ellos no estaban Gomaro Y Ángel Son de la siguiente Generación Y es Carles Dentro con ellos ¿No? Pero ella es De mi generación Bueno yo me cambiaste Totalmente Estábamos hablando De ¿Ves? De la piaña Y siempre te mencionaste Personas que no conozco ¿De quién estás hablando? Ahí me dicen Gomaro De la prepa Eso ya Entonces Me dicen Gomaro A mis propósitos No les gusta Pero a mí me da risa Hasta lo disfruto En el mar Perdón Perdón Damián Y Damián Y Ángel Pues son de otra De Generación De generación Ajá Y Escarles Desde la mía Pero digo Ve Ve desde mi generación Pero entro con ellos ¿No? Y ya Desenvolviéndome Un poco Ajá Este Pues fue como Yo ya estaba como En la En la banda Digamos base Ajá Entonces pues fue como Entre comillas Enseñarle ¿No? Porque junto con otro Pablo Saludos Pablo Saludos Pablo Este Él era como el líder ¿No? Un encargado Porque teníamos un profesor ¿No? Era porque yo me encargué De hacerme de él Pero el profe Andrés Nos enseñó Todo lo que sabemos Pero pues es que Ya es un hombre de edad Y pues ya no Ajá Ya no podía Con la capacidad visual Exactamente Sí exactamente Entonces tenía Sus encargados ¿No? Uno de ellos era Pablo Él siempre estaba al mando Y pues ya más o menos Como que le aprendí Y es como Yo los fui No captando Pero pues sí Los fui conociendo A ellos Y mucha más gente Pero Los demás Como que eran Más intermitentes ¿No? Como que iban un día Otro día No 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 tenía como la importancia A lo que era la música ¿No? Ok Y pues De ahí Como que nuestro Nuestra pasión Ajá Fue como Pues nos uní Ok Ok En ese momento Ah obviamente Así fue A ver A ver A complementar la historia De Hugo Conocimos Pero fue como Todo muy No sé O sea No Ajá No No era algo que En lo que fuera A evolucionar más ¿No? O sea Eramos compañeros Y luego De hecho yo Primero conocí Bien bien A Ángel Con él Fue con el que me empecé A llevar bien Porque pues yo Todavía con el que no Me atrevía A hablarle a Hugo Este Y pues este A Damián Pues lo conocí Ya en las Mucho después O sea Sí lo Ubicaba Así convivíamos Pero no No totalmente Este Ya cuando Pablo Era una generación Creo más Más De esos seres Y se tuvo que salir ¿No? Y entonces Con todo esto De que ya empezamos A hablar Como que nos conocimos Más entre ellos tres Nosotros tres Muy bien Este Y pues yo empecé A andar con Hugo Eh Uy Perdona la que se lo Baje Y pues sí Creo que A partir de este momento Pues se Forja un camino Ya un poquito Más marcado Creo que entre él y yo Este Nos quedamos Como encargados Del taller De música De bachillerato ¿No? Y pues porque ya se había salido Este Pablo Pues ya se había deslindado Mucho ¿No? Y las generaciones Ya habían salido Este Ángel seguía yendo ¿No? Damián también Pero igual Entonces también Fue el último En integrarse Damián Bueno De ustedes cuatro Y yo solo estuve Y es como maldición mía Nunca he estado Más de dos años En una escuela O sea No te estuve un semestre Sí Estuve un semestre Ok Y por mil huevones Bueno Me ponías ¿En cara clase? O Ir más a la música Ir más a la música Ok Vamos a ver Ok Perdí el semestre Sí Al año Bueno Se quedan encargados Pero ¿De quién fue La idea de formar la banda? Bueno Ah Tú fuiste el encargado Bueno Para la banda U Tiene Se remonta ahorita Ah Sí Este Claro Pues hubo como intentos Antes Hubo varias bandas En las que Scarlett Y yo fuimos partícipes Pero después Siempre había como Una Una contra ¿No? O la escuela O nuestros problemas familiares Claro Este Hasta que se dio En su cumpleaños Bueno Para su cumpleaños Preparamos algo Damián Ángel y yo ¿No? Y le hicimos un Un presente Algo muy bonito Y es donde Donde salió Ojos Café Ojos Café Es perfecto Bueno Ojos Café Es una canción Que ya había Este Digamos Tiene otra versión ¿No? Es un vals Y nada más Muy bueno Escuchis Sí O sea Va a estar como Este ¿Cómo se dice? Bono Strack Bono Strack Ajá Va a estar como Bono Strack Ok Este bueno Volviendo Pues La volvimos a recrear Nosotros Y fue cuando Les mostramos El presente Y fue como Bueno Pues Si sacamos Algo Chido Creo que Los cuatro Podemos sacar Algo Mucho mejor Ajá Creo que desde ahí Es como Pues Todos vamos Como con la mentalidad De sacar Lo mejor De nosotros Y por qué Llamarse Microuniverso Digo Creo que Queda muy A boca A ustedes Porque son como Muy diferentes Cada uno Y son como Pequinos Universos Dentro de un universo Va por ahí Es una historia interesante Como que cada quien Este Viene de diferentes Este Géneros Si Si Totalmente Por ejemplo Hugo que viene de Los videos Yo que vengo de Claro La generación El metal De los ochentas Ok Humano que viene de No le pegan a mí Como que cada quien Tiene como que Su propio universo Claro Entonces Como que Lo poquito que tenemos En común Por eso del micro Ajá Pues juntarlo Por el micro universo Ok Ok Entonces si era Si era por ahí Exactamente Justo esas diferencias Son también La parte que nos une Exactamente Y nos complementa Ajá Como que Lo poco que tenemos En común Pues Lo expresamos Y pues Nos une Está muy chido Porque me he tocado ver bandas No sé Tocan punk Y los ves todos igualitos Como Güey Que pena Parecen copia Y cuando los viste Eso me llamó mucho la atención Que son como Muy diferentes Pero se vean muy chidos ¿No? ¿Cuánto tiempo llevan tocando? Eh Pues es que No hay como tal Porque Como banda Como banda Ajá Y apenas llevamos Desde septiembre Desde septiembre Fue el primer ensayo Desde septiembre Fue el primer ensayo Y dice Oigan Pues yo los conozco Sé sus sonidos De músicos Ahorita no Lo sé Me sorprendió bastante Porque Eh Pues no 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 como Conservo muchas amistades Uh Y las que Como que Realmente llevas así Contigo Como Que trascendieron en ti Así que En serio En serio En serio No Yo estaba bien emocionado Ajá Lo malo Es que estaba Eh Trabajando En el negocio De un tío Allí por En el norte En el negocio De un negocio De un negocio De un negocio Y en la vista Saludos 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 Y ya Y le dije Oye Es que ahorita No tengo batería Y no tengo Como Como llevarla Y no creo que quieran Venir hasta el norte Entonces Somos Por favor No Y a Por si Ángel Puedo decir Entonces Fue así de Bueno Pues como le hacemos Porque si Fue como despertar El interés Y decir Oye es que si Si así quisiera Que se juntara Que salga algo Con la semana Empecemos a poner de acuerdo Yo jugo tal día Los domingos Escaso de trabajo Y tal y tal Nos quedamos de ver Un domingo Sí Bueno Nos vemos en tal lado Relojamos la batería En mi casa Ángel Donde lo vemos No pues en tal lado Fue así de hacer Todo el Eso La mudanza Todo el filete Básicamente Y llevar toda la casa De duro Ok Y cada domingo Que era cuando yo Pueda ensayar Era de juntarnos En casa de Hugo Y bueno Pues vamos a Salir de mis padres Que me aguantar Sí Saludos Saludos Sí Muchas gracias Entonces Tocaron la prepa Se dejaron de ver Y hasta hace poquito Retomaron Este proyecto Ok Son dos vocalistas O sea Son Hugo Son Beth Pero ¿Cómo decidir Quién va a cantar Cada canción? O sea Yo canto esta Yo esta ¿Cómo hacen eso? Siempre me ha llamado La atención Son las bandas Que tiene más Un vocalista ¿Cómo lo llevan? Bueno Pues seguimos lidiando Con eso La verdad Porque Y por lo mismo De que O sea No es mala ¿No? Pero por lo mismo De que todos Tenemos un estilo Diferente Como que cada uno Le quiere poner algo ¿No? Y entonces Estamos en ese En esa etapa En la que estamos Aprendiendo de nosotros En lo personal Yo creo que Yo soy la más Exigente De todo el grupo Y es Y es Y pues hasta Yo misma ¿No? Yo misma Tengo que Como que Aprender también De ser paciente Claro Incluso contigo ¿No? Ser paciente Contigo Claro Este Y pues Al principio Nosotros Lo que queríamos hacer Era que cada uno Bueno Que todos Hiciéramos de todo ¿No? Este No sé Yo pasarme a la guitarra Y así O sea Queremos hacer De verdad Que supuéramos O sea Es un máximo Claro Y es que Si pueden O sea Para como Son de Multi-instrumentistas Pueden hacer eso ¿Y por qué no? O sea Todavía no se da Así es la meta No Justo estamos En esta En esta etapa En la que Como esta Esa Estamos Aprendiendo A escribir ¿No? Todo Todo lo que Vamos a hacer Y lo que queremos hacer Ok Eso que A lo que aspiramos También ¿No? Nosotros Claro ¿Y quién escribe Esas canciones Ahorita que mencionaste Esto Ustedes dos Entre Uy tú O todos ponen Un poquito Para la escritura No Ustedes Ustedes Básicamente Ellos dos Así Fueron De Ustedes dos Y cada uno aporta Desde lo que puede La construcción De la canción Si es un proceso Más de Bueno Tenemos la letra Vamos a construir La canción Tengo los acordes ¿No? Ya llevamos acordes Nada más es Dejar fluir Y ver Cómo va En la marcha Sacando Todo Este Pues la canción Ahí es Nada más complementario Sí Es un trabajo Comunicado Y de hecho Está chido Porque Quienes No aportamos A la letra Aportamos A la música Entonces Ángel y yo Complementamos ¿Qué quieres una cumbia? Entonces Es esa parte De También Como Versatilidad Entre También los integrantes ¿No? Y de Que fuche A fin de cuentas Como que Entre Ángel y tú Haciendo su chamba Y Un hombre Hace su chamba Y se compró Por ejemplo Este Por ejemplo Que Damián tenga Una idea en la guitarra Se le enseña Uy pues Ah le puedo meter esto Podemos hacer esto En el bajo O en la batería Y las vamos a experimentar Claro Claro Creo que esa es la importancia Más allá de que tocan varios instrumentos De que el bajo Y las percusiones Hagan ese Ese match ¿No? Porque Y se conectan Oye Pueden Y eso es lo que fluye Claro Y En cuanto A un evento ¿Cómo se preparan Para un evento? Para los ensayos Y eso Me comentas Ya no estás hasta allá Hasta el norte Era una broma No Cada cuánto ensayan Cómo son los ensayos Para un evento ¿Cómo lo preparan? ¿Cómo hacen su set? ¿Su playlist? ¿Cuáles van a cantar? Pues ya En el grupo de WhatsApp Para el ensayo Podemos sacar Estos canciones Ajá Entonces ver el repertorio Como concretar más Por mensaje Claro Para que no lleguemos así Como que todos Al ensayo Y por ahí ¿Qué vamos a hacer? ¿O quién trae qué cosa? Ajá Entonces Enseñamos mi casa Me quedan súper cómodo A mí También Soy baterista Andar cargando Con amores No es tan chido Ya lo vivimos Y no es tan chido Sí, estoy conciigo Bateristas Que van con toda su batería En los ensayos Saludos a mi hermanito Jodos El canal es un guerrero Para todos lados Con la batalla Pero bueno Qué chido Que es en tu casa Que no tengas que ser Como este viaje Con toda la batería Pero no es esto También porque Nuestros amigos De Neta Mario Nos comentaban Que ellos Nuestros ensayos No toman Son como muy sanos Manteniendo Como la parte musical Y ya la parte De desmadre Ustedes Sí echan como más 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 Una chelita Si nos tratamos Que nos entramos Más en el ensayo Claro Y después ya Este Desmadre A lo que sea Eso sí Terminamos Sequísimo Quizás Dejamos todo En la caña Eso suena muy raro Pero bueno Estamos hablando De música Entender Así No pero así No tenemos como De ser más Nos centramos En Sí enfocarnos En eso de La música Ves que vamos a sacar Lo mismo Completamos Un mensaje Para no llegar Como todos dispersos A lo que se va a hacer En el ensayo Nos hallaban como Preparados Cada uno Desde su trinchera Ok ok Y ya todo esto Ustedes deben saber Como la dinámica Del grupo Quién es el más enojón Creo saber Por lo que ya dijeron Quién es el más enojón Quién es el más relajado Quién es el más Madre Más borracho No me hagan esto Es como Te pregunto Oye Si parezco De miedo Ay Quién es el más relajado El más relajado Creo que es este Carnal Se ve así Súper Súper Relax Más enojón Si eres tú Creo que sí Creo que la banda Votó No sé Que nuestros seguidores Digan No sé El más borracho Es que no creo Que son tan borrachos Mierda Ah Eres tú Ok 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 Y tú Pues tratando De mediar Como todo Este pedo Creo que sí Eres el más Mediador El que no sea Relaxo Es el punto Ok No sé Bueno Es que Si le pone Si me veo Como en tercera persona Ajá Pues no No me puedo ver Porque estoy Y no es A lo que me refiero Es que no No siento que Más bien como que Vengamos Porque yo bien Me puedo enojar O así ya me puedo Pulsar También ángel O No es como que Nos Tenemos etiquetas Más bien como que Todos tenemos Nuestro momento Pues malo O momento Bueno O momento Creativo Ok Somos Lo mismo Un micro Universo Claro Pero de micro Universo Ah Que bonito Esa es la parte Que A ver si yo puedo Ser más en el juego No puedo ser más O el más vicioso Ok Pero O sea Es como Sí Esa nivela Llevar un buen balance Claro Claro Esta Esta bonita A un millón De bandas Ok Aparte De que O sea Ya están trabajando En sus canciones Originales Como comentábamos A mí Ya tocan Como covers En los eventos Que he visto O sea Cada uno Tiene una influencia Musical diferente ¿Cómo escoger La playlist De los covers Que van a tocar? O sea ¿Quién decide? O ¿Cómo se ponen de acuerdo? ¿Hacia dónde Caminan? Ahorita Hemos tenido Dos eventos En los que Nos hemos presentado Ya como banda Pues el primero Era muy Onda Kawaii Sí Sí Onda más llegada A Niñas No sé O sea Es una influencia Muy cerrada ¿No? Y Y ahí pasa Un azotano De las vacas Verdes A un hombre Está muy chido Pero muy diferente O sea Así fue un Un cambio Bien Sí Igual el ambiente Te hace como Concientizarte ¿No? De a qué te estás metiendo ¿No? En el lado Bueno De repente nos van a venir En el chopo ¿Por qué no? Sí O en el vive latino También Por favor Pero pues lo que sí Este pues Aspiramos mucho A probar de todo ¿No? Porque por ejemplo Yo soy más De verdad O sea Mi influencia Está en Este Debussy En Muse ¿No? Algo que quizá No va de la mano Pero a mí me gusta mucho Esta onda ¿No? Pero canto Al momento de cantar Es como más O sea No va Este Y no ha impulsionado Por ejemplo En un rock Y entonces Yo era lo que yo les decía ¿No? Pues hay que ser Multifacéticos O sea Hay que intentar Todo ¿No? Y ahorita pues Pues estamos Practicando rockcito Sí ¿Cómo fue este cambio ¿No? De este evento Pues más relax Más relajado Y fresa Por así decirlo A pasar a las vacas A veces donde era Una banda Tal vez un público Más exigente No creo que fue Diferente En el aspecto En que entendieron Que hay diferentes Tipos de público ¿No? Y que tienen que llegar Diferente Pues justamente ¿Qué tipo de gente Va a haber En el evento Y pues Preparar A aventarnos O sea Tú puedes llegar Con un trabajo Pero el público Te hace cambiar Totalmente Tu manera De ser Aparte Les fue bien O sea Cuando empezaron A tocar Yo dije Madre Este es el lugar Para ellos O sea Fue como mi primera impresión Y dije Creo que no Creo que no va a salir Nada bien Y como fueron sacando Su repertorio Y la banda Fue como Teniendo ese recibimiento Eso me latió Y de hecho Iban más Eran invitados De Mario De Neto Mario Entonces fue así De Ah también Nosotros que chido Nosotros estamos Haciendo bien Entonces también Fue como Grato Como músico Recibir ese apoyo De personas Que no tenían A ver a ti Pero no te conocen Que no te conocen Y que Dicen Oye pues Estos cuates Traen buen rollo Traen buena música Traen buen talento Porque es una oportunidad Ajá Entonces También Parte de De saber De conocer Como músico Bueno Que quiero transmitir A este público A este señor Que viene alcoholizado El público ¿Qué le quiero decir? Pero Eso También Leer al público Y Como yo siento Tu manera De De desenvolverte Dentro de ese público Sí Porque aparte Eso te ayuda A conectar Y pues Lo más importante Es conectar Con tu público No hay esa conexión No fluyes Todos No fluyen ellos Claro Totalmente Y Reto Remontándonos Un poquito Más para atrás Al primer evento ¿Cómo fue Su primer evento? ¿Cómo lo vivieron? A ver Ángel Cuéntame esa historia ¿Cómo fue? Pues Hasta eso Vigas a la vaca De Pues Pero como en tianguis A ver Pero yo creo que la fresa Y luego como en tianguis Es que No pues Es que era Muy fresón Ajá Muy fresón Ok Pero como que Si no subimos Era el bazar del oro O sea Un tianguis Pero Estuvo También Ángel y yo Ángel consiguió Que nos llevaron la batería Ajá Sí Entonces fue así Bueno vamos a montarla Te veo a tal hora En mi casa Con tu primo Ya tengo todas las cosas listas Pues así Entonces fue Bueno Se cree que hay que estar allá A las nueve A las nueve Entonces llegamos allá Mucho antes No había nada de tráfico Ciudad de México Gracias No de regreso se estuvo Sí Tres Pero pues Que un tianguis Es que Fue muy Muy mal acomodado La distribución Ajá Y yo nunca había tocado Nunca había tenido un grupo Nunca había estado en un grupo Ajá Entonces Así Con lo introvertido que soy Estaba así viendo El introvertido Es el que más ha hablado En este entrevista Es el introvertido Es que A ver mucha gente Que lo que eran Dos masas Como Me hago más chiquito Entonces Fue así de Bueno Y ahora que El de uno Nos acomodamos Estaban preguntándose A qué fuerza Hay huevos De no sé dónde Para Oye ¿Dónde Somos los del grupo? ¿Dónde vamos a tocar? Y ya nos dicen No pues mira Tienen de aquí Acá tres por tres Entonces En el espacio Tres por tres Bueno ni eso Porque En un estaco Mucho más Como aquí No menos Menos Ese cuadrito Como la mitad Un poquito menos Sí Y Habíamos equipo Los amplificadores Debajo De mi papá Y de mi abuelo Para conectar Las voces Y luego Además La gente Así Recorriendo El tiaguis El bazar Fue Como muy No sé No había un escenario Como tal Nada más Era ambientizar Tenía acá atrás A la de No sé Un perfume O sea Si movía Tanto más El codo Ya tiraba Se fue muy apretado No era El espacio El espacio No estaba diseñado Para un grupo Pero Sacamos la chamba Se fue sin trabajo Y se fue sin vida Y el día Pero a la vez A la vez creo que estuvo bien Que tener esa primera experiencia Porque Ya con eso ya aprendimos Y ya tenemos como otras Expectativas De la siguiente vez Claro Y por qué Por qué regresar Si no estuvo como tan chida La experiencia En un bazar ¿Por qué regresar En un bazar? O sea Porque el segundo Mientras fue un bazar Muy simple Una fue una satea La otra no Sata Más que nada Es que ya sabíamos La organización La llevaba Scarlet Bueno Bet Junto con otras personas Y ahí había un escenario O sea Ya sabíamos Esos espacios Organizados De que Si vamos a ir tal Y pues tienes Espacio de Tanto por tanto Ok Y pues ya nosotros Nos dimos un espacio De ¿Cuánto? Pues había un escenario Exactamente Era un espacio Específicamente Para un balto Una banda Ok Ok Bueno ya Retomando A lo que están Haciendo hoy en día Como comentábamos Al inicio de esta entrevista Actualmente se encuentra Trabajando ya En su primer material Sé que sorpresa Pero nos pueden ¿Qué va a ser? Un EP Un LP Un demo Una maqueta Un mixtape ¿Qué chingados vamos a ver De microdiversos? Nos fuimos recién Y vamos por un álbum Lo que vamos a sacar Es el Ajá El golpe Que es el álbum O van directo Un álbum Un álbum Conceptual Algo Sí, claro Bueno, bueno Este Ya lo estamos trabajando Estamos viendo Digamos la parte de la historia Por eso no queremos Como decir nada Porque es que sería Literal Contrarte como una película Sí, claro Las spoilers Y todo va conectado Mira con eso Pues ya Podemos hacer una Música Pelicular Musicizada Entonces aún no están En el proceso De grabación Estamos en el proceso De grabación Pero aún nos falta Con qué O sea, tenemos Material Y se da falta Sacar más material Sí, entonces Y se puede saber Dónde se están grabando Eso se puede saber O sea, no que cuente No que cuente Aplicándola De neta Mario En la casa Ok Así, muy Muy austero Tenemos un micrófono Ok Cuando se canta Canta Salos del micrófono Salos del micrófono No 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 Ok No Es que se mueve Su chamba Sí Pero ¿Qué lo va a producir? O sea, ustedes mismos Nosotros Lo estamos ¿Qué es lo que nos va a producir? Sí, sí, sí Ok ¿Y ya tienen fecha de estreno? ¿Un aproximado? ¿Un aproximado? No No La verdad es que Si queremos Como ponerle Todo nuestro empeño Lo que sea que nos cueste Lo que sea que Pero que sea un trabajo decente Que tenga nuestra decencia Y que nos llene Ajá Y es que si le ponemos fecha Pues nos sentiríamos limitados Y tal vez hay cosas que pulir Tal vez hay cosas que Todavía no tienen O cosas que aprender Sí Claro Déjame decirte Y esto sí es como Desde una opinión muy personal Y también como consejo Esto que comentas De poner fecha De que se sentiría muy limitado Alguna vez Hablando con el papá Un amigo Saludos a Samy Saludos a Samy A mí A mí nos dio un consejo Que vale oro Y que en ese momento Como que sí me cambió Un poco el chico Nos dijo así Cuáles palabras Dejen de estarse apapachando La hueva Si no se pone una fecha Van a ser Y va a pasar tiempo Van a pasar tiempo Pasar tiempo en el momento En que empezamos a pagar Como las plataformas Para difundir nuestra música Fue cuando ya nos dolió Porque nos costó Y más a mí Pero fue como de Wey ya está corriendo El tiempo en que pagamos Estas distribuidoras Y no estamos sacando música Entonces fue como Despertar Decir Órale wey Tenemos que meterle Y a darle wey Que también por otro lado Entiendo esta parte De que quieren estar Como relajados Para que las ideas Fluyan y todo Pero tal vez Buscar como una Una balanza Yo haciendo un don Y dándole consejos de don No yo también Porque de hecho Es que realmente La balanza fue Muy espontánea Claro No se tenía una idea De que se iba a pasar Ok Y cuando todo empezó A fluir Realmente estamos Yendo muy rápido Claro Y entonces creo que Eso es lo que también Nos está alentando A así poner nuestro empeño Y a exigirnos Pues todavía más Entonces por eso Más que nada La fecha No es porque No podemos Pues sí Establecer un límite Claro Porque a lo mejor Y con el tiempo Se nos va a ocurrir Algo distinto Claro Lo que sí podríamos hacer Es poner una fecha Tentativa Y presionarnos Claro Por lo que pasa Y ir trabajando Sino de ello Ok Pero sí Queremos ser Un poco también No sé Misteriosos Sí Claro Claro Sí Sí Respeto Y obviamente Hay información Que van a ir soltando Y que van a ir Compadrando en sus redes Tampoco queremos Como que Quemar o invadir Por ese lado ¿No? Ahorita que comentan esto Y al conocer su historia Me surgió una duda Y es como ¿Cómo pasar de ser Una banda de prepa? Porque hay muchos proyectos Que surgen En la banda Y a ustedes ¿Qué lo están llevando? O sea ¿Qué se necesita? ¿Cómo cambiarse ese chip? ¿Cómo hacerlo? Porque veo que lo están haciendo bien Lo están haciendo rápido Y me gustaría Saber tal vez ¿Cuál ha sido la clave De ustedes cuatro Para dar ese origen? Más que una Madurez Intuida Y dedicación ¿Cómo? Decir Pues tenemos este proyecto Vamos y dejemos Tal cual No de que Ah pues Este Tengo tal cosa Pues Se sale O de que De repente No van a los ensayos En ese sentido Si hemos sido Bastante disciplinados En que Tal día Tal hora Y Si nos replanteamos Desde un inicio Dijimos A ver Ok Pero va a ser Un chido Va a ser algo Que de verdad O sea Que se hagan cosas De papá Viendo su trabajo Orgulloso Perfecto Perfecto Y ya Retomando Lo del trabajo Que están haciendo En el que están trabajando Valga la redundancia Lo único Así que me gustaría Desde aquí Desde mi Trinchera Desde Abismo Es que No nos den una fecha Pero sí Háganlo Neta Me gustaría ver Más del universo No lo dejen Ya se comprometieron Y no dieron fecha Pero ya nos prometieron Aquí en Abismo Live Que van a sacar Un álbum O LP O lo que sea O EP Pero sáquenlo Lo que podemos dar fecha Sería como Y la llevar Bueno Así Sería como Más bien La siguiente canción Que podríamos No sé O sea Pero Saludos En la siguiente canción Estamos preparando La siguiente canción De hecho Esa era parte Ya de nuestro repertorio Solamente que la estamos Pudiendo Y esa canción Este No Digamos No pasará más Allá de dos meses Y la estaremos mostrando Y ahora vamos a subir A plataformas Todavía no tiene nada En plataformas Apenas No 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 Vamos construyendo Va que va Nombre Tampoco tienen todavía Nombre para el disco O tienen ideas Pero igual ¿Verdad que decimos ¿Verdad que decimos ¿Verdad que decimos Autor? No Pues sí A ver A ver A ver ¿Qué decimos ¿Se puede o no se puede? Ajá Bueno Un tentativo Un amónimo ¿Quién es su madre? Pues lo queremos llamar Como nuestro nombre Ah Perfecto Este Ok ok Porque Pues es que va a tratar de eso O sea Claro Vamos a sacar una historia Y van a replicar lo que son ustedes Ajá Sí Bueno En ese sentido Sí Viéndolo ya como Dar un poquito de Más información filtrada Ajá Se puede decir Se puede decir Que Bueno Pues básicamente es como Una Autobiografía De la banda Ok De cada uno como persona Y esa parte en la que nos unió Entonces es esa parte de Sí También por eso siento que El proyecto está En esta parte de A ver que sí sale Y que no Porque también no O sea Los filtros para el proyecto Y es que aparte va a ser Una carta de presentación Porque ustedes Exacto Y qué bonito Que la carta de presentación Se haga Una introducción A todo lo que va a venir después Claro Claro Bueno ¿Qué más podremos ver De Micro Universo Para este 2022? ¿Van a tener más eventos? ¿Sigan buscando? ¿Tocando puertas? ¿Qué va a haber? Sí Pues ahorita Trabajo Sobre todo Nuestras canciones Y pues conseguir Digamos La nuestra difusión Sobre todo Para que Nos conozcan Nosotros conocer A nuestro público Porque todavía está Como en ese proceso De quién es nuestro Público ¿Quién me diría? Sí Claro Sí 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 Perfecto Y nos pueden compartir Sus redes sociales ¿Dónde los podemos encontrar? Para que la banda de abismo Los vea a seguir Claro En Instagram Pues nos pueden encontrar Como Microuniverso.mx Ok Igual acá No sé Ya no sé quién Lo va a dejar Lo va a dejar aquí abajo Facebook Microuniverso.oficial Ok Este Twitter también Microuniverso.oficial Este Y tenemos TikTok también Ok Somos esos tipos Claro Claro Igual Microuniverso Arroba Microuniverso.mx Nos aseguramos bailes Pero tampoco Se los da Ok Atenso Perfecto Nada más para Ya casi para cerrar esta entrevista Es la pregunta obligada ¿No? Consejos Para la banda Que va empezando a hacer música Que tal vez no tiene idea Hacia dónde Encaminarse ¿Qué consejos Le daría a Microuniverso A toda esa gente Que quiere empezar a hacer música? Pues A mí lo que hacen Ajá No lo hagan porque Ay pues Mi amigo pues Me está diciendo Que hagamos una banda No Sino que Tal cual Te nazca De que Quiero tocar guitarra Y pues Tienes tu Maldita guitarra De cargas Que tengas que hacer De ti Que lo hagan al corazón Sí Tú Sí Igual Porque Por dos En fin Por tres y por cuatro Bueno Todos hemos tenido Como bandas En donde hemos estado Y es como De padre ¿No? Ah Yo sé tocar la guitarra Sé tocar el bajo Pues hay que hacer algo Pero No hay Esa entrega No hay La responsabilidad No No lo tomas Lo tomas más a juego Hobby Y pues no No va a llegar Nada Porque nadie Se lo toma En serio Se lo toma Más por Echar desmadre Con los compas Ajá Sí 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 Ya no van Al ensayo El primer día De ensayo Ni siquiera se aparece Un vocalista Sí Entonces así O no se aparece nadie Entonces es como ¿Qué vas a sacar? ¿Qué vas a sacar de eso? Claro Se le pasa Digo No es por echar pedradas Lo malo es que Vocalista soy yo Saludos 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 Bet Alguien que ha sido Totalmente de tu directa Como tú ¿Qué consejo le darías A las nuevas generaciones? Que tal vez Ya no son tan nuevas Por ustedes Van como a la par De ustedes Es interesante Esta pregunta En su entrevista Pues yo primero Diría que Pues que De verdad Lo intenten Creo que es importante Que lo intenten Y que se dejen fluir Suena muy a cliché Pero es que en serio Claro Y como tú Incluso nos dijiste ahorita ¿No? Créansela Porque En verdad Entre más seguridad Tengas de ti Y de lo que estás haciendo Más es la seguridad Que vas a Reflexar Reflexar Exactamente Y todo fluir Sí tiene que estar así ¿No? Igual En los Piedras que se te atraviesen Los hoyos En los que te caigas Todo va a pasar Bien decía Un amigo muy querido Que no hay nada bajo eso Que no tienes solución ¿No? Entonces Todo esto Te va a llevar Al camino Al que de verdad Tienes que estar Y tienes que Siempre Estar pasando Por pruebas Pero todo Te va a llevar A lo que debes De estar haciendo Claro Sí Es una muy buena frase La neta Este hermanito Alguien que ha sido Introvertido Como tú Lo dices ¿Qué consejo Le darías A esta gente Que quiere entrar A la música? La verdad Es que Bastante Milazos Mucho milazos Muchísimo Milazos Eso que acabas de mencionar Es un reflejo de ti O sea Eres un músico Completo En la sensación De la palabra Y todo lo que quieras Tocar Y eres el vato Más humilde Que conozco No, ya tampoco Estás tan mil No, es que también Pasa Y me pasó A los 15 años Que Yo puedo Que quiera Soy el mejor baterista Que hay en este Bachiller de estrés Estaba así en esa onda A los 15 años Perdié el año Perdié el semestre Perdié a amigos Una gran oportunidad De crecer como persona Ajá La dejé pasar Por Pues me faltó milazos Esa parte De que Si se van a dedicar a esto Si El artista vive el aplauso Claro Pero La verdad es que Se mantiene De la humildad Claro Entonces Carnalitos Carnalatas Los pies siempre en la tierra Ajá Sí, sí Muy bien Un salve Perfecto Perfecto Algo más que quieran agregar Para hacer esta entrevista Porque ya casi nos vamos Ya casi termina esto No sé No sé No sé qué más Podría No sé si me la gastan Ok, ok Bueno Este Bueno, algo que sí me gustaría agregar Es que gracias por la oportunidad Vamos empezando Vamos empezando Pero Este Pues La verdad se siente que El apoyo Ajá Claro, claro El apoyo Es Pues Esa gratitud ¿No? Muchas gracias Muchas gracias por ayudar También a Otros proyectos Que van iniciando Y que también Es proyecto tuyo Y que Varios O sea Esta parte de Un aplauso Saludos 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 O sea Esa parte De que De plano Diga O sea Están toda Esta Cajón Con nuevos artistas Que tienen talento Que tienen La actitud Que tienen La disciplina Y la perseverancia De hacer algo Pero no tienen El apoyo Claro Y es justo eso O sea Si son una banda Relativamente nueva Pero vi su compromiso Vi la seriedad Del proyecto Que traigo Y fue con el wey Sus canales Tienen que estar aquí Y por mi parte Agradecerles Agradecerles De parte de NIO De parte de nuestro equipo De trabajo Que se habían Venido Se habían aventado El viaje acá Que hayan aguantado Que se hayan aventado Los jams Que hayan aventado Algunas primicias De sus jams Que van a estar Contando por ahí Y pues Que bueno Que hayan venido Y la vejo en su casa Espero que puedan Regresar más adelante Entonces No hace falta invitación Gracias Te caigo mañana Va que va Igual Estaremos igual En contacto Con ustedes Y nos van compartiendo La música Que acaben sacando El primero Y yo Lo vamos a estar Difundiendo En las redes De abismo Y pues Que bueno Esto fue la entrevista Con mis hermanitos De Micro Universo Ya pudieron conocerlos Esperen el material Que van a sacar Ya pudimos escucharlos En los jams Y la verdad Está muy bueno Vamos a estar subiendo Estos jams También la siguiente semana Entonces Estén al pendiente Del canal No olviden suscribirse Y compartir Dale like Activar la campanita Y todas las fuerzas Estrelladas en YouTube Saludos Hasta luego Gracias Gracias Y no sabes Mi sufrimiento